Soy Bruno Barrio, soy arquitecto, en este momento trabajo en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y participé en este foro profesional. Bueno, me parece que en el recorrido académico que pueden desarrollar los y las alumnas me parece que es súper enriquecedor encontrarse con distintas personalidades del ámbito profesional que traen ya consigo, además de la trayectoria académica, toda la trayectoria profesional que eventualmente tiene otras problemáticas y otras búsquedas que me parece que le aportan un montón. Me parece que es súper enriquecedor la instancia de tener que generar proyectos para poder presentarlos porque la instancia de presentación que escasea en general en las currículas académicas es una instancia en la cual uno realmente no solo tiene que llegar a un nivel de acabado mucho más preciso y concluido en los proyectos, sino que también tiene que pensar cómo presentarlos y cómo mostrarlos, que es otra instancia súper indispensable en la vida profesional. Primero, muy agradecido y segundo, me encanta poder ir recorriendo otros ámbitos del cual pertenezco. Así que, en principio, súper agradecido. Me voy enriquecido en muchos aspectos. Así que, gracias. Gracias.